Hola chicas y chicos, bienvenidos a este canal, yo soy Gaia Benelzi y hoy les traigo este videito porque estuve realizando un intercambio con Talita Kumi por el 14 de febrero, día del amor y la amistad y pues el paquetito chicas me estuvo llegando el día jueves, si no mal estoy, jueves o viernes la verdad es que ya no sé ni en qué día me llegó chicas y pues le quiero dar las gracias a Talita por dejarme hacer esta colaboración con ella porque la verdad pues me encantaron que digo que me encantaron chicas, me super encantaron estas cositas que ella me estuvo enviando y pues aquí ustedes van a estar viendo lo que ella me estuvo enviando, ok y pues primero me estuvo mandando estos stickers al agua chicas y son de rosas, flores y de mariposas si no mal estoy, la verdad chicas es que el audio de los videos se los grabo ya después porque hay demasiado ruido entonces este no quiero que escuchen mucho ruido, si aún así se escucha y pues por eso vale y aquí ustedes están viendo todos los stickers que ella me estuvo mandando, es un paquetito y la verdad me encantó estos stickers ya que no tengo muchos de flores y pues estos me super encantaron también me estuvo mandando este lipstick, perdón chicas y es en tono cafecito o no, la verdad es que se ve super bonito el color, no soy mucho de pintarme los labios pero este lo voy a estar utilizando porque me encantó muchísimo el color también ella me estuvo enviando chicas estos acrílicos de, la verdad es que no traían marca chicas pero este, la verdad me gustaron muchísimo, muchísimo los colores y pues aquí está este turquesa pastel, les voy a enseñar, los voy a abrir los frasquitos chicas para que ustedes vayan viendo los tonos y también hay uno que no traía el nombre chicas también este amarillo pastel la verdad es que me encantaron mucho los colores chicas porque pues por ejemplo yo no tengo muchos colores pastel y estos me vinieron super bien este verde fosfo que está super super padre chicas también me mandó este amarillo que se llama alegre está super bonito es como, no sé si es un amarillo chicas o un tono mostaza pero pues ya estaré probándolos próximamente para ver que tal está el color y pero aún así chicas a simple vista se ven super super geniales los colores este es un azul fosfo también este azul pastel y este se ve bonito el color chicas no soy este mucho de los colores pastel pero a las poquitas clientas que tengo pues son los que luego me llegan a pedir chicas los colores pastel porque no les gustan los colores demasiado oscuros y este es un color cereza también chicas pues yo las etiquetas que traían abajo se las pasé para arriba para que así yo pudiera tener a más vista los nombres y también me estuvo mandando esta carterita de cristales que es un mix en este me encantaron chicas también este monedero déjenme decirles que yo este monedero lo quería desde hace un montón de tiempo y luego por comprar otras cosas pues no me compraba mi monedero así en otro en otra figurita pero este me encantó demasiado y este y déjenme decirles que viene súper hondito la verdad me gustó muchísimo 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 las cositas que me estuvo mandando mi amiga y talita y pues este acrílico chicas le voy a decir a talita que tono es porque no traía bien el nombre y pues este pues mejor se lo quité porque no se le veía el nombre pero todos los acrílicos chicas me encantaron la verdad me quedé súper fascinada con lo que ella me estuvo mandando este y pues espero que también a ella le haya gustado mucho todo lo que yo le estuve mandando la verdad todo lo hice de todo corazón y pues muchísimas gracias talita por tu amistad y por por todo muchísimas muchísimas gracias y bueno chicas espero que les haya gustado este video yo las dejo aquí y pues nos vemos en uno siguiente bye recuerda si eres nueva o nuevo en este canal te invito a suscribirte y a darle like y tener activa la campanita de notificaciones gracias